Hola, ¿qué tal? Buen arranque de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. Una vez que los estudiantes estén de regreso a las aulas, la Secretaría de Educación prepara censos para conocer el nivel educativo en el que se encuentra cada uno de los alumnos. Recupilación de información para la mejora de los aprendizajes será la prueba que se aplique y una vez con los resultados se diagnosticará a cada estudiante y sus necesidades. De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la cuarentena ante el COVID-19 generó que aproximadamente 30 millones de alumnos de todos los niveles educativos presenciales tuvieran que dejar de ir a clases. Gracias a una denuncia ciudadana anónima acerca de un remolque que estaba a punto de desplomarse en una carretera de Guanajuato fue como la Guardia Nacional dio con la mayor parte del cargamento de más de 7 millones de cartuchos útiles robados el pasado 10 de junio en el municipio de San Luis de La Paz. Durante la conferencia de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval habló sobre el tema, revelando que el hallazgo de los cartuchos se debió a una denuncia ciudadana anónima. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, dio algunos detalles sobre lo ocurrido y dijo que de los 7 millones 500 mil cartuchos robados se han recuperado 5 millones 700 mil piezas. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, indicó que si bien el Estado se ha mantenido exento de repuntes de casos de COVID-19 como el registrado a nivel nacional, la lentitud en el suministro de vacunas debe mantenernos en alerta. Este fin de semana se reportó un incremento nacional de casos activos del 15% en México, además de que la Organización Mundial de la Salud no ha levantado la alarma epidemiológica. En cuanto a la insuficiencia de vacunas, el gobierno federal argumentó que la baja se debió a la falta de envíos de las farmacéuticas proveedoras. Quédate pendiente de nuestro contenido y visítanos en zonafranca.mx o mantente informado a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.